Al entregar el Premio Estatal del Deporte, el gobernador Cuitlacua García Jiménez destacó que los atletas merecen instalaciones según su nivel, porque se buscará el financiamiento para invertir los espacios que están en abandono. Lo anterior en el marco de los selectivos de boxeo, natación y ciclismo de montaña y pista que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realizará rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En el Centro de Raqueta del Complejo Deportivo Leyes de Reforma, el mandatario afirmó que el Instituto Veracruzano del Deporte, con todo y sus carencias, va retomando el camino y cumpliendo el compromiso de acompañar a los atletas, quienes a pesar de las dificultades han superado sus propias metas. Creemos que vamos a transformar el deporte en Veracruz y requerimos del ejemplo de todos ustedes. Estamos en una política integral de cambiar las aspiraciones de algunas jóvenes, jóvenes que lamentablemente son víctimas de un sistema violento, de un sistema que los marginó, los abandonó. Y el deporte pueden causarlos. El gobernador señaló que era necesario reconocer a todos los que intervinieron en el proceso de selección del premio, pues no solo es el que alcanza la cúspide, sino también los que toman una disciplina y son un ejemplo a seguir para niñas y niños. Víctor Iván Domínguez Guerrero, director del Instituto Veracruzano del Deporte, fue el encargado de dar la bienvenida a los deportistas galardonados y a quienes también fueron candidatos a los distintos rubros. Estar aquí representa también la oportunidad y el compromiso de que como órgano rector del deporte en el Estado, debemos seguir impulsando y promoviendo el deporte como medida de progreso, desarrollo de la población. Esto bajo la directriz de un gobierno honesto y transparente que ha buscado atender las necesidades básicas de la población. El deporte en nuestro caso no es la excepción. Gracias, señor gobernador, por considerar al deporte un pilar fundamental en las políticas públicas del Estado. El gobernador pidió a los atletas adquirir una responsabilidad social, siguiendo con disciplina la autoformación. Es simplemente hacer lo que más les gusta y hacerlo bien, explicó. Jóvenes, entrenadores, deportistas, hay una doble responsabilidad. El recibir este reconocimiento les permite adquirir también la otra responsabilidad social. Tenemos que seguir en la ruta de la disciplina, en la ruta de la autoformación, en el bienestar social de quienes nos rodean. El Ejecutivo Estatal entregó los premios principales a Mejor Deportista Individual Convencional, en este caso Kevin Berlín Reyes, y a Mejor Deportista Individual Adaptado, Naomi Sommellera Mandujano, además de Eugenio Chimal Domínguez de Triatlón y Mario Vázquez Honorato de Natación, quienes compartieron la distinción a Mejor Entrenador 2019. El exponente en saltos ornamentales, Kevin Berlín Reyes, habló en nombre de los galardonados y deportistas en general. Este año no ha sido fácil, pero tenemos una sostenible convicción. Hemos demostrado en cada justa deportiva que no lo vamos a fallar, que nuestra alma está puesta en cada competencia, en cada cancha, en cada decisión. Somos parte de este proceso y de esta transformación. Fueron galardonados en la categoría de Protección e Impulso de la Práctica de los Deportes, Alejandro Mongue Rodríguez de Ciclismo, Mejor Entrenador de Deporte Adaptado, Yasmín Fernanda Rodríguez Trejo de Paranatación, Deportista por Equipos, Marlen Fernanda Lagunes Pérez de Béisbol, Entrenador Individual Eugenio Chimal Domínguez de Triatlón y Mario Vázquez Honorato de Natación, y Mejor Deportista Individual Kevin Berlín Reyes de Clavados. Asimismo, el gobernador entregó reconocimientos a Rebeca Hernández Carmona de Paranatación, Jesúa Asiel Rivera Domínguez de Taekwondo, Carlos Alberto Solano López de Fútbol Americano, Daniela Garzón Martínez de Tenis y Susana Hernández Barradas de Natación. Al equipo linces de fútbol americano, los entrenadores José Luis Artiles de León de Natación, Patricia Torres Luna y Paulino Lira Ferral de Atletismo Máster. Imagen del Golfo.